Amamos en tu nombre Pues cosas inexplicables Suceden al proclamar tu nombre Gran nombre Proclamamos en tu nombre Pues cosas inexplicables Suceden al proclamar tu nombre Gran nombre No hay nombre El más fuerte El más fuerte A ti jamás Todo cambia en tu nombre No hay poder en tu nombre Poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Poder en tu nombre En tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Todo cambia Todo cambia Por tu nombre No lo vengo Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Y tu nombre Hues en tu nombre Hues en tu nombre Pued venir Estoy libre Cuando me desplazan Estoy libre Cuando amo a ti Estoy libre Estoy libre Cuando me desplazan Estoy libre Cuando amo a ti Cuando llamo a ti Cuando llamo a ti Cuando llamo a ti Cuando llamo a ti Demonios que me han en tu nombre Soy más fuerte cuando clamo Soy sano, soy sano Soy libre, soy libre Puedo llame por cuando clamo Señor, Señor Puedo llame por cuando clamo Puedo llame por cuando clamo Usted no recono, cuando clamo Puedo llame por cuando clamo Puedo llame por cuando clamo Ygano por cuando clamo Muy bien por cuando clamo Gracias por ver el video